B-Music con Majo Montemayor Amo México y amo su gente porque es que cada vez que vengo es increíble Lo que me gusta de State Kingdom es que estoy rodeado de muchos amigos porque están los tíos, está Brod, está Momis, está Plastic Fan Hay un montón de talento mexicano que yo respeto un montón Pues la verdad es que tengo unos amigos que me han apoyado bastante siempre que son Dimitri Vegas Like Mike y que para mí al final poder sacar un tema con ellos sería un gusto porque son unos amigos que siempre me han estado apoyando y si no pues bueno, me gusta bastante el Sightrends Esta nueva onda que viene ahora Blizz, Vinny Vinci no le haría ningún feo a una colaboración con ellos Hola, ¿qué tal? Soy Luca Caro, estamos en B-Music y mando un saludo muy grande a toda mi gente de México ¡Os amo! B-Music con Majo Montemayor Lunes, miércoles y viernes, 8 de la noche por Exa TV